Todo el mundo ya no sabe que yo soy exagerado, porque cuando yo nací, yo ya nací, enamorado, y todo lo que la gente hace de más, lo he duplicado. Pues me encanta convivir con la virtud y el pecado. Cuando me da por llorar, puedo llorar por todo el año. Soy amante de la paz, pero me encanta una pelea. Y puedo estar a más de la hora conversando con una estrella. Yo soy así, mi amor, ya ves, tanto derecho o al revés. Yo puedo hablar a mis amores y los olvido en un mes. Pero contigo yo no sé, creo que al fin yo me puse a amar así. Como te amé, me pasé de la cuenta. Cuando no, y mi corazón lo entrego todo por entero. Y las veces que he amado yo me amé a mí primero. Y las veces que he amado yo me amado. Dando al derecho o al revés Yo puedo amar a mil amores Y los olvido en un mes Pero contigo yo no sé Creo que al fin yo me pasé Amar así como te amé Me pasé de la cuenta Amar así como te amé